Música Soy el padre Arturo Carabajal, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria que hacerle la invitación para el día 25 acá en Saño Gasta, en la capilla Sagrado Corazón de Jesús donde también están los restos de uno de los mártires de nuestra diócesis, Wenzelof Pedernera el cual se llevará la vigilia desde las 19 horas con algunas actividades y talleres y oraremos juntos también por esta beatificación y dando gracias a Dios por ellos cuatro vamos a celebrar desde las 19 horas hasta las 0 horas que vamos a culminar con la Santa Misa en Acción de Gracias y culminando la vigilia y también invitarlos a toda la comunidad para el sábado 27 a las 19 horas donde vamos a hacer la acción de gracias litúrgicamente acá en la capilla en esta capilla en el Sagrado Corazón donde Wenzellao descansa esa celebración se va a llevar a cabo como dije a las 19 horas pero ya vamos a estar recibiendo a la gente desde las 16 horas donde va a haber la comunidad para poder recibir a todos los peregrinos que vengan a compartir esta acción de gracias así que están todos invitados para el día 25, jueves 25 a la vigilia y para el sábado 27 desde las 19 horas donde se llevará a cabo la Acción de Gracias con la celebración de la Santa Misa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!